En invierno nunca, repito, nunca, ventile más de 15 minutos o... ¡Oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios! ¿Qué, qué, qué, qué? La ventana. Está abierta. Ay, Jesús, María y José. La luz encendida a pleno día. Usted no lo derrocha, ¿no? Lo siguiente. Cuidado con los escalones, ¿eh? Mira que se lo he dicho. Con el ascensor ya estaríamos. Y recuerde, ahorrar energía en el hogar es cuestión de buenos hábitos.